Esto ha sido un esfuerzo de dos años, ha trabajado mucha gente para lograr esto. Hay 50 entidades y coleccionistas particulares que han prestado las obras que guardan durante muchos años y al final tenemos la posibilidad de tenerlo todo reunido. Hay 50 préstamos, dos fondos importantes, el de la Fundación Unicaja y el de la Academia de Burgos. Pero en conjunto son 200 piezas que dan una visión de los hermanos fuera de todos los tópicos que han circulado sobre ellos. Es una consagración de 70 años de devoción por los machados. Bueno, el primero que decir que los dos hermanos representaban las dos españas enfrentadas es falso. Los hermanos estuvieron siempre unidos, no se enfrentaron nunca en la vida, al contrario, que querían muchísimo. Hubo una guerra que los separó geográficamente, pero no los separó desde el punto de vista del pensamiento ni del amor. Y otro más, por ejemplo, que se dice que Antonio Machado se hizo castellano, que ya no era andaluz, no era sevillano. Falso. Tenemos una carta en la que se demuestra que el proyecto de vida de Antonio Machado era vivir en Sevilla. Quería permutar la plaza de profesor de francés con la de Sevilla. Lo que pasa es que se encontró a Leonor, se enamoró y las cosas cambiaron. Por ejemplo, que nunca se han visto, por ejemplo, hay un poema importante que se llama Las viejas de Castilla, que se ha descubierto en el año 2022, o sea, que es recientísimo. Estaba perdido y se ha encontrado en el 2022. Y está también la última hora de teatro que escriben entre los dos hermanos, que es La diosa razón, que se encontró en el año 2021 y que se pone por primera vez aquí. Gracias.